Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Véliz y en este vídeo... ¡Tatatatán! El unboxing del HTC One M9 Pues sí, ya tenemos el HTC One M9 para prueba Gracias a la gente de HTC Perú por cedernos el equipo Esta es la versión dorada con plata Pues bien, en la parte delantera vas a notar esta textura de puntos A diferencia de otras cajas en que venía el modelo aquí al costado Y HTC acá, no, acá no, en el caso del 9 Han cambiado la textura y ahora es una llena de puntitos Sacamos la herramienta y ahora sí Listo Tenemos entonces aquí al M9 Que más viene en la caja Es algo que viene en Estados Unidos Que es el tema de la protección En caso le pase algo a tu pantalla O algún golpe Se te reemplaza el teléfono en los primeros 12 meses Y si el teléfono aguanta Te descuentan 100 dólares Pero está en Estados Unidos aún Tenemos la herramienta Para sacar los diferentes slots Tanto de SIM como de tarjeta micro SD De hecho usa Nano SIM Una guía rápida que nadie va a ver en su vida Más papel... ¡Ah! Muy bien HTC Por fin veo una marca que se preocupa por hacer estas cosas Aunque este se ha venido medio doblado Pero estos nickels parece que vienen en todas las cajas del M9 ¡Muy bien HTC! ¿Vas a acordar que pone una manzana? Los audífonos con cabeza roja tradicionales Cable USB Y cargador estándar Ahí está Los audífonos rojos tradicionales ya desde el modelo M7 Muy bien HTC con los stickers Muy, muy bien Es momento de hacer el peel off O la despellejada Del HTC One M9 Listo Aquí está el dispositivo Esto vamos a ponerlo por acá El agarre, bueno Es característico Se parece mucho al de M7 O el de frente Pero de espaldas evidentemente es más parecido al de M8 Como ves aquí tiene una textura Según nos dijeron en HTC pulida de izquierda a derecha Casi como un tratamiento de joyería fina Pero los bordes cambia a este bisel dorado Que también tiene un tratamiento aparte Diferencias evidentes respecto al M8 Primero el botón de bloqueo Que estaba aquí en la parte de arriba Que forma parte del sensor IR Pasa a un lado Tiene una textura peculiar aquí Y también hay un cambio en el tamaño de los botones de volumen Micro USB De carga y datos Y el jack de 3.5 para los audífonos En la parte de arriba el IR En la parte de delantera Bueno, el panel de 5 pulgadas Full HD Y aquí detrás La cámara de 20 megapíxeles Que ha cambiado un poco el esquema de trabajo HTC Antes tenía una cámara ultra píxel de 4 megapíxeles Esa está aquí ahora en la parte delantera Y ahora sí Termina de hacer todo lo que tenía que hacer Y comienza la configuración de Android 5.0 Lollipop Tiene bordes algo más anchos Se ve un poco más encajonada la pantalla Listo, cogió el LTE también Hay una actualización que tienes que descargar Porque recuerda que salió un update Para hacer que el procesador no caliente tanto De hecho en este momento está bastante caliente Lo tengo prendido nada más de, no sé, 4 minutos Así que descarga lo que tengas que descargar Bueno, en líneas generales Este ha sido el unboxing Y mis primeras impresiones Del HTC One M9 Que tendré a prueba Un par de semanas por lo menos Y lo haré competir también con quien ya sabes quién Cualquier duda o pregunta Recuerda Ponme aquí abajo En la parte de comentarios del video de YouTube Todo lo que quieras saber Dale pulgares arriba también Para seguir haciendo esto Comparte la información Ya que la gente se entere que este equipo ya llegó Y que lo tenemos a prueba Para resolver todas tus dudas Y además Suscríbete a mi canal en YouTube Búscame en youtube.com Slash GVDEL O dale click también al video para suscribirte